Hola a todos, soy David Serrano, coordinador del Grado en Bellas Artes. Me gustaría hablaros de una manera concisa y general sobre cierto aspecto del Grado en Bellas Artes. En primer lugar decir que la Facultad de Bellas Artes es un espacio para la creación artística. Se espera de los estudiantes que tengan una vocación artística o cierto interés en algún aspecto de las artes plásticas. Que desarrolle también su capacidad innovadora y que muestre un interés por adquirir ciertos conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos. El Gradoado en Bellas Artes adquiere una formación general sobre las artes plásticas. Materias de tipo más tradicionales como puede ser la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado. También nuevas tecnologías como la fotografía, la infografía y videocreación. Materias interdisciplinares como arte público, performance, instalaciones. Y todas estas disciplinas, lógicamente, están apoyadas en una sólida base conceptual, ¿no? En donde se estudia la teoría, la crítica e historia del arte. La dinámica de aprendizaje en el Grado de Bellas Artes se sustenta en unos conocimientos teórico-prácticos. En el sentido de que el profesor impartirá unos contenidos para posteriormente ponerlo en práctica por parte del alumnado. Así se favorece una interiorización de los conocimientos. En cuanto a las salidas profesionales del graduado en Bellas Artes, decir que, pues tiene un enfoque principalmente creativo, ¿no? Puede ser artista plástico y visual en diferentes disciplinas como el dibujo, la pintura, la escultura, etc. Puede ser también un creativo en las artes visuales aplicadas a la ilustración, al cómic, al videojuego. También puede ser un creativo en el ámbito del diseño, como el diseño gráfico, la moda, el diseño industrial, el paisajismo. También puede ser un asesor cultural, puede ser docente en diferentes ámbitos de la enseñanza, puede ser crítico de arte, puede ser continuar su labor académica en el ámbito de la investigación. La Facultad de Bellas Artes fomenta la actividad expositiva. Cuenta con varios espacios expositivos donde los alumnos pueden exponer sus trabajos con una clara finalidad divulgativa. Es muy positivo porque es la primera toma de contacto que los estudiantes tienen con la actividad artística profesional. ¿Cómo continuar la formación de los alumnos? Pues bueno, hay diferentes vías. Está el máster universitario en arte, idea y producción, impartido por profesores de la Facultad de Bellas Artes. Otro estudio oficial de posgrado, tanto nacionales como internacionales. Y el programa de doctorado Arte y Patrimonio de la propia Universidad de Sevilla.